¡Dentro cabecera! ¡Es lunes noche! ¡Vamos a jugar, señoras y señores! Aquí comienza el precio justo con Ivonne, Beatriz, Arancha, Eva y Joaquín Prat. ¡Yo! ¡Yo, yo, yo! Buenas tardes. Digo, buenas noches, señoras y señores. Muy buenas noches, Joaquín, pero de descubridor de talentos creo que tengo poco. Lo que sí sé es apreciar la belleza de figuras como estas realizadas en cerámica torneada y cocida artesanalmente. El encanto del hogareño se plasma en una mesa camilla como esta, forrada de guata y vestida con tela. En los cuatro butacones de palma de caoba y limoncillo que la rodean. En la lámpara de pie torneado que la ilumina y naturalmente en el brasero de resistencia blindada que da calor al condeo. Ese riesgo que ahora con tanto valor se dispone a afrontar Arancha a lomos de este increíble toro mecánico. Una singular máquina simuladora dirigida por computador con variación de ritmo, dirección e intensidad de movimientos que para evitar sorpresas poco gratas se haya protegida por una colchoneta de aire y que recuerda fielmente la emoción de los míticos rodeos. Y además, Ivonne, que es una chica muy, pero que muy fina, se lo va a explicar, Ivonne, mi amor, cuando quieras. Gracias, mi amor, Beatriz. Ustedes se dan cuenta porque a mí me encanta que Beatriz me dé el paso, ¿no? Eso es simpática, fina. Mejor no me hagan caso porque después me emociono. La diosa Parvati, ofertora del loto sagrado y encarnada en una figura de bronce de metro y medio, será una discreta y benéfica invitada en el hogar de aquel de nuestros concursantes que, sin pasarse, más se aproxime a su precio justo. Gracias.